Bueno, en este sencillo video vamos a poner en práctica el oído de ustedes. Voy a tocar las 5 primeras notas de la escala musical de Do Mayor, que serían Do, Re, Mi, Fa y Sol. ¿Sí? Una vez más. El ejercicio consiste en que voy a volver a tocar esta escala, pero va a faltar una nota. ¿Sí? Ustedes tienen que darse cuenta cuál es la nota que falta. Y en los comentarios me dejan cuál es la nota que creen que faltó. Lo voy a tocar una vez más. Traten de escuchar el sonido y grabarse el sonido de cada nota. Bien, vamos con el primer ejercicio. A ver cuál es la nota que va a faltar ahora. Una vez más. Bien, ahora lo toco una vez más entero. Bien, segundo ejercicio. ¿Cuál es la nota que va a faltar ahora? Una vez más. Y una vez más entero. Bien, déjenme en los comentarios entonces en el ejercicio 1, ¿qué nota faltó? Ejercicio 2, ¿qué nota creen que faltó? Suscríbanse y dejen un like. ¡Gracias!